Hola, bienvenidos de nuevo a SOS Emprendedores. Hoy tenemos tres nuevas ideas, una del sector salud, una del sector laboral y otra de comercio. La primera idea de hoy es Nuki Market. Ellos son un marketplace que brinda un canal de comercio electrónico a más de 60 marcas colombianas. Ellos buscan ser el rapi de los emprendimientos y han completado cerca de 300 productos brindándoles la logística y el canal digital a estos emprendedores. En estos momentos operan en Bogotá, pero buscan expandirse a Medellín y Cali. Nuki Market es una tienda digital que busca reunir una gran cantidad de emprendimientos y comercios pequeños 100% colombianos para poderles servir como canal de ventas adicional y poder ofrecer sus productos en una plataforma unificada que ya cuenta con una pasarela de pagos integrada. La segunda idea de hoy es Grupo Java. Ellos son una empresa que forma, entrena y fortalece el teletrabajo basándose en el desarrollo de habilidades blandas de los trabajadores y los enfocan por diferentes generaciones. Esto permite fortalecer el teletrabajo y optimizar la productividad dentro de las empresas. Nuestro emprendimiento se basa en formar, entrenar y fortalecer el trabajo remoto o teletrabajo, basándonos en el desarrollo de las habilidades blandas desde las diferentes generaciones y sus características, fortaleciendo así la productividad, eficiencia y efectividad de los teletrabajadores en su ámbito laboral y personal. La tercera idea de hoy es Docti. Ellos son una plataforma creada por un grupo de colombianos que buscan ser la primera IPS digital. Ellos lo que hacen es, con el uso de inteligencia artificial, hacer interpretación de emociones a través de reconocimiento facial y además tienen la capacidad de atender exámenes en la casa. La idea de la plataforma es digitalizar el modelo de salud. Una solución tecnológica que integra las capacidades del servicio de salud colombiano con capacidades de inteligencia artificial para poder darle resolutividad a los problemas de salud de todos los colombianos. A través de una aplicación móvil de descarga gratuita, los usuarios pueden hablar con un sistema de inteligencia artificial e identificar casi 800 enfermedades distintas y luego conectarnos con un doctor o un especialista de manera oportuna. Servicios 7x24, servicios de acceso para todos. Estamos acabando este difícil año y más de 120 empresas han seguido creciendo y aportando empleo para el país, por lo que en este espacio queremos seguir contando estas ideas, por lo cual nos pueden escribir a nuestras redes sociales y más de 120 empresas han seguido creciendo